Las Américas, Asia, Europa, África y Oceanía eran uno solo y lo llamaban Pangea. Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos Pangea. FM.com Aquí estamos Haciendo Radio. Llegó la hora de conocer más a la ciudad de Miami con su programa. Vive Miami, donde todos quieren estar. Promoviendo el turismo, el arte, la cultura y mucho más. Y ahora queda con ustedes su conductora, Judy García. Bienvenidos a Vive Miami. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vive Miami. Feliz miércoles 11 de marzo. Los saluda Julie García transmitiendo en vivo desde Estudio Pangea Plus. Esperando que nos acompañen hasta las 8 de la noche. Recuerden que Vive Miami es una revista que presenta un estilo de vida diferente. Por eso no se olviden de consultar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, nuestra página web www.vivemia.com. Y no se olviden de que pueden escuchar todos nuestros programas en nuestro podcast Vive Miami Radio, en iTunes, en Spreaker y, por supuesto, en Spotify, para que nos escuchen donde quieran y a la hora que quieran, siempre con más opciones. Y el día de hoy tenemos un programa maravilloso porque tenemos a un invitado de lujo que nos va a presentar su nuevo lanzamiento y nos va a hablar de su gira. Él es el cantante y actor mexicano con una gran trayectoria en obras de Broadway como Rent, Jesucristo, Superestrella, Godspell, Vaselina y Regina. Y, bueno, obviamente, con un currículum basto, ¿eh? Como, por ejemplo, en la parte musical apoyando a Gloria Trevi, Alejandra Guzmán y Nel Conde, elegido como la voz oficial de Coca-Cola. ¡Ay, qué cool, eh! De Coca-Cola. Sí, hace ya algunos ayeres de eso, pero Fibos, Coca-Cola. Alrededor de unos tres años en México y fue algo padrísimo porque trabajar para una marca como Coca-Cola, que, por cierto, ahorita me estoy tomando una, pero fui la voz en México de Coca-Cola. El siempre Coca-Cola. Todo eso lo hacíamos tres cantantes en aquel momento y yo era uno de ellos. Fíjate qué importante es el single, ¿no? De los comerciales. Sí. Marca cañoncísimo. Como, obviamente, para la venta del producto, pero al final, esta parte de la experiencia de vida de la gente, con ese tono de voz que tienes, que ahorita hablaremos de él, bueno, qué increíble. Fue una cosa muy buena. Me permitió tener, este, un, aparte que es una empresa que, obviamente, te hace un contrato donde ganas bastante bien para, obviamente, tienes que hacer muchas cosas. Hacíamos todo lo de la Navidad, que eran, eran como 12, 13 temas que teníamos que grabar porque hacen una gira interna por México, que es la gira Coca-Cola de Navidad, donde iban a cada estado y nos tocó estar en los encendidos del árbol. Era algo muy, muy mágico, muy bonito. Oye, y por ejemplo, bueno, yo aquí con la campaña, pero aquí no importa. El tema del Oso Polar era, todavía estabas cuando salió el tema del marketing del Oso Polar. Lo hicimos nosotros. De hecho, la dirección musical la llevaba Jorge D'Alessio, que es el hijo de Lupita D'Alessio. Él era nuestro director musical y el que llevaba toda esa cuenta de Coca-Cola y fue una cosa muy mágica. Fuimos muchos cantantes los que participamos, pero a mí me tocó exactamente hacerlo tres años seguido y fue algo muy, muy bonito. Oye, qué increíble, porque aparte, pues sí, unos genios, ¿eh? Y yo me he dado cuenta muchas veces que obviamente, pues, la mercadotecnia en Estados Unidos es divina, es increíble, pero México, perdóname, pero México cambia el panorama. Y estamos hablando de México y Latinoamérica, ¿no? O sea, todo habla hispana. Yo no porque seamos mexicanos, pero considero que México es una plataforma muy importante para cualquier artista. De hecho, yo estoy muy agradecido de estar también recibiendo el apoyo de la gente en este maravilloso país, pero mi México es algo que yo anhelo, que añoro y que espero algún día. Ya sabes que siempre se dice, y yo no puedo decir eso porque yo afortunadamente he tenido una carrera muy bonita en México, pero sí me gustaría un día llegar a un punto muy alto a nivel musical en mi país, que estoy trabajando para lograrlo. Y así tanto como aquí, que no he parado de trabajar, que me va súper bien, que me he recorrido todo el país en esta década, porque en esta década he lanzado cuatro álbumes en el mercado, aparte de hacer televisión, que es algo también que me apasiona y me encanta, pero la música obviamente es mi vida entera. Oye, y bueno, ahorita vamos a hablar más adelante de todo esto, pero una de las cosas que a mí me encanta es que, o sea, vienes del teatro. Y saben que yo sí les digo, y para mí, no sé, mucha gente, quien viene del teatro es un excelente actor y cantor, o sea, cantante, perdóname. De verdad que va, o sea, si vienes de teatro, es una garantía. Es una disciplina muy fuerte. Yo recuerdo mucho y nunca se me va a olvidar. Y si está viendo esto, Claudia Romero fue mi directora residente en Rent, que nunca la voy a olvidar, porque yo venía de la escuela de teatro, pero llegar a enfrentarte con directores que te enseñan lo que es la disciplina de verdad, que no te permiten que tengas un error, por mínimo que sea, porque el teatro no debe tener errores, porque estás en vivo. Entonces, cualquier error hace que tenga un error, no solamente tú, sino todo lo que viene enseguida. Y más un musical donde vemos a veces 30 actores en escena al mismo tiempo, cantando, bailando, moviéndote. Yo aprendí mucho en esa compañía, aparte de que me rodeé de una compañía súper bonita. Todos son grandes actores e intérpretes en la actualidad. Eric Rubin, Bianca Marroquín. Éramos los que estábamos en ese musical en ese momento. Sergio Saldívar, Michelle Batres, Laura Cortés. En fin, mucha gente muy, muy, muy talentosa, que de hecho te presumo que el año pasado nos hicieron un reconocimiento porque consideran a Rent como un musical de culto en México, porque fue en una época donde todavía hablar de temáticas como el HIV, de la homosexualidad, del lesbianismo, en un musical donde se consideraba que un musical tenía que ser súper familiar y súper de mensaje positivo, alegría y todo, trata un tema muy complicado como es la muerte por HIV y los diferentes estilos y preferencias sexuales en un musical. Así es que fue algo muy polémico en su tiempo. Fuimos incluso vetados de muchas plataformas por lo mismo, pero fue algo muy bonito porque se quedó. Los fanáticos de Rent México, del primer Rent que se hizo, hasta la fecha nos siguen escribiendo y cambiamos muchas mentalidades. Y nos hicieron un homenaje en los premios metropolitanos del teatro, que son como los Óscares para el teatro en México. Y fue un momento muy, muy bonito e inolvidable para mí, para toda la compañía que nos lograron juntar a todos, de países, de todo, nos juntaron a todos y cantamos Seasons of Love, Tiempos de Amor, en frente de toda la audiencia. Fue algo que, mira, se me sigue enchinando la piel todavía. No, y qué emoción, Pedro, porque de verdad, yo te voy a decir algo. Yo en algún tiempo llegué a hacerme a un lado de las obras de Broadway, pero de repente surgió una obra que obviamente me llamó muchísimo la atención y esta fue El Rey León. Y haz de cuenta que mi vida cambió con las obras de Broadway y con todas las obras puestas en México, que vienen muchas veces de Londres, ¿no? O sea, que obviamente el nivel que tienen es espectacular. Si uno quiere ir a ver una obra de teatro en español, o sea, es México. Sí, totalmente, porque de hecho los directores y los productores de Londres y de Broadway van exclusivamente a hacer casting a México y agarrar todas las personas que tengan la capacidad de poder montar, porque así como se monta en Londres, se monta en México y es la misma producción, el mismo director londinense o americano el que te dirige. Y tienes que tener ese nivel que te pueden llevar, de hecho, si les gusta tu trabajo, te pueden importar o exportar a los diferentes países. Eso es una cosa muy bonita. Y otra de las cosas que yo quiero mencionar de verdad, y tú lo dijiste al principio del programa, esa parte de ser constante, de ser tenaz, de ser, de llevar tu orden, ¿no?, con todo lo que haces y tus sueños, se puede cumplir, pero de verdad, millennials, si ustedes no se aplican con esto, porque es un trabajo duro, ¿verdad, Fedro? O sea, no es fácil para cualquiera, y ahorita Fedro nos va a platicar de su experiencia, pero de verdad que si tú no te pones las pilas y eres tenaz, o sea, te puedes perder de maravillas como las que ahora está viviendo Fedro. La verdad es que creo que, mira, yo soy muy pro las redes sociales y todo esto, pero a mí lo comentaba en una entrevista esta mañana que me preguntaban que cómo me sentía en cuanto a los shows. Hace una década, todavía en el 2010, que arrancaban las plataformas de una manera bárbara e internacional, pues se escuchaba, subíamos las cosas, pero la gente atiborraba un venue para ver a un cantante, para ver una obra de teatro, pero ahora con las redes y con los lives, la gente se pierde muchas veces de ir a un concierto o de ir a una obra de teatro, y jamás será lo mismo ver un concierto aquí, tener al cantante aquí, que verlo por una plataforma, es como verlo por televisión, es exactamente lo mismo, es nuestra televisión moderna. Entonces, les digo a toda esa gente que se pierden, no se pierdan esos momentos, porque la vida es eso, la vida no podemos vivirla a través de una plataforma o de un teléfono, creo que tenemos que rescatar el que la gente vaya al teatro, el que la gente siga yendo a los conciertos, y no porque no lo hagan, sí lo llegan a hacer, pero ha bajado y ha disminuido muchísimo la cantidad de gente que se atrevía a ir a ver a su cantante favorito o una obra de teatro. Había un programa que decían siempre, la música en vivo es mejor. Oigan, y bueno, vamos a comenzar todavía con el programa, pero ya saben que a mí me encanta iniciar con una reflexión silla, y es la reflexión del día, y esta dice así, no importa quién seas, qué hayas hecho, de dónde provengas, siempre puedes hacer un cambio siendo una mejor versión de ti mismo. ¿Sabes quién lo dijo? ¿Quién? Madonna. Vámonos con música y regresamos aquí en Vive Miami. No se pierdan, por favor. Qué reina maravillosa, ¿no, Madonna? Lo máximo en la vida. Y fíjate que yo naciendo en los noventas, pues evidentemente me viví toda esa época, toda esa música, son mis grandes influencias. O sea, yo no puedo dejarte de mencionar todo el rock en español y todas las bandas mexicanas, incluso internacionales como La Ley, y toda esta gente de Liguerra. Obviamente con las más comerciales como Gloria, con Valencia. Es que, ¿sabes qué? Había, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Ay, no, espérenme, porque ahorita vamos a entrar con una llamada. Perdóname. 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 Gracias. 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 Y bueno, como todos los miércoles está con nosotros Adrián Gutiérrez Ávila, autor y conferencista que comparte diferentes temas para Vive Miami. Hoy nos hablará de uno muy interesante. El tema de hoy es el éxito. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué nos tienes para hoy? Cuéntamelo todo, por favor. ¿Cómo estás? Encantado de estar en Miami nuevamente como cada miércoles. Y fíjate que cuando la gente oye de mi conferencia, cómo ser un mexicano exitoso, de cómo ser un latinoamericano exitoso en Estados Unidos, o que lee mis libros, de repente me preguntan, oye Adrián, es que ¿qué es el éxito? Me dicen. Porque el éxito tiene diferentes significados. El éxito puede ser muy diferente para mí que para ti. El éxito lo podemos vivir de diferente manera. Y entonces es como que cada quien se salve con que como que no hay una definición de éxito y que como que el éxito se puede vivir de muchas formas. Entonces lo que puede ser éxito para mí no puede ser éxito para ti y viceversa. O sea, a lo mejor tú te consideras una persona muy exitosa y yo te puedo considerar todo lo contrario. Pero curiosamente, sí hay una definición del éxito. Entonces ahí es donde empezamos a ver que lo primero que tenemos las personas o los latinos es que no conocemos el significado del éxito y por eso, pues incluso hasta cuando nos preguntan, oye, eres exitoso, nos molesta y sentimos que nos están confrontando o que están invadiendo alguna parte de nosotros. Porque al no conocer el significado no podemos evaluarnos y no podemos evaluar si la persona que está enfrente preguntando me va a pensar lo mismo de lo que yo he logrado, de lo que yo estoy pensando. Entonces, la Real Academia de la Lengua, Juliet, dice que el éxito simple y sencillamente es terminar algo que me propuse. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Entendemos que yo tengo un objetivo, lo cumplo y en ese momento me estoy convirtiendo en una persona exitosa. Juliet, ¿quién no ha cumplido un objetivo? Y puede decir, yo soy exitoso porque en algún momento en mi vida he cumplido un objetivo y que diga, he tenido un objetivo y lo cumplí. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Así es. Y obviamente aquí tenemos algo que es que, ¿sabes qué? El éxito no nada más es cumplir y llegar a la meta. O sea, es el camino. Ese es bien importante. Y eso está escrito en uno de tus libros. O sea, no sé si es el de mexicanos exitosos. ¿De cómo ser un mexicano exitoso? ¿Cómo ser un mexicano exitoso? ¿Cuál es la diferencia? Y es pregunta para ustedes. ¿Cuál es la pregunta entre una persona que tiene éxito? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene éxito y una persona exitosa? Ah, buena pregunta. ¿Cuál es? Porque tengo muchas ideas. La persona que tiene éxito es lo que acabo de decir. Todos en esta vida hemos tenido un objetivo y lo hemos cumplido. Ese es nuestro éxito. Y puede haber sido llegar a los Estados Unidos, muchos de los que nos están escuchando, conseguir un trabajo, acabar el high school, formar una familia, miles de objetivos. Pero muchas veces ya que logramos ciertos objetivos, nos quedamos en una zona de confort donde ya no nos movemos. Así es. Son las que son exitosas. Son las que hacen del éxito un hábito. Entonces, yo tengo un objetivo, lo cumplí, pero me pongo uno nuevo. A lo mejor en otra área completamente distinta. Pero ya que lo cumplo, me pongo uno nuevo. Y las personas exitosas son las que siempre tienen un objetivo que cumplir. Y siempre están logrando nuevas metas. Y ahí la diferencia. Una persona exitosa posiblemente tuvo un gran éxito hace 10 años y siguió viviendo de él cuando la persona exitosa cumplió esa meta y siguió con una nueva y siguió con una nueva y siguió con una nueva. Claro, eso me encanta. Eso me encanta. Para cerrar lo que estamos viendo el día de hoy, hay dos significados o definiciones del éxito. Una es mía y de Jorge Valdano, de su libro Los 11 Poderes del Lido. El éxito nunca es el final del camino, sino un escalón feliz rumbo a mi siguiente conquista. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que ser feliz mientras planeo, mientras ejecuto y cuando logre la meta. Pero ya que lo conquisté, ponerme una nueva meta, el escalón feliz rumbo a la siguiente conquista. Y entonces mi definición de éxito, ya con esto cierro el día de hoy, es ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy en lo que tú decidas hacer. Pero al superar nuestra última versión todos los días, siempre tenemos una evolución. ¿Contra quién competimos? Contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cada uno de los que me está escuchando tiene una historia diferente, comenzando en un lugar diferente, con una situación familiar diferente, con una situación política diferente. Y si queremos compararnos con otras personas, nos vamos a frustrar. Encontraremos personas que tengan más herramientas y que tuvieron más facilidades para seguir su camino que nosotros. Y lógicamente también nosotros tuvimos más herramientas y más facilidad que otras personas. Entonces no nos podemos comparar con nadie más. Y cuando retrocedo, tener la capacidad de recuperar los pasos perdidos. ¿Por qué? Porque la vida me va a poner un trancazo tarde o temprano y me va a decir, por aquí no eres. Y hay mucha gente que dice, ok, ya entendí, yo no me muevo, ya aquí me quedo, ya no vuelvo a intentar, ya no vuelvo a emprender, ya no vuelvo a buscar otra pareja, ya aquí, aquí me quedo con lo que tengo y ya. Y las personas exitosas dicen, no, me tiraste, me vuelvo a levantar, me voy a levantar cuantas veces pueda. Esa es la definición del éxito. Y si la entendemos, la podemos aplicar a cualquier profesión que estemos haciendo. Si yo soy estudiante, tengo que mejorar mi promedio, tengo que buscar una beca, tengo que irme de intercambio. Soy emprendedor, pues tengo que consolidar mi negocio primero. Después de ahí, empezar a generar utilidades y después vamos con un crecimiento. Soy deportista, bajar una marca, una nueva competencia, un nuevo equipo, un nuevo torneo. Entonces, entendiendo la definición del éxito, ya vamos con el primer paso. Ya sea de dónde voy y después seguiremos viendo herramientas que nos ayudarán a cumplir esas metas de manera más efectiva. Oye, Adriáncito, pues muchísimas gracias. Vamos a reflexionar con este momento de éxito. Y qué mejor persona, Kiko Efedro, que nos va a hablar del significado de éxito. Y uno de esos es no caerte, no rendirte, seguir adelante. Muchísimas gracias, Adrián. Ya esperemos verte pronto. Y bueno, un abrazo. Muchísimas gracias y escríbanme si les gusta mi segmento en Cómo ser un mexicano exitoso en Facebook y en Instagram en Adrián Gutiérrez Ávila. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Perfecto. Muchas gracias, Adrián. Cuídate. Un besito. Chao, chao. Oye, y bueno, ¿sabes qué? Fíjate que otra de las cosas que estaba pensando ahorita es el éxito. Es que uno cree que la palabra éxito es todo bueno, 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 piensa positivo. Sí, así. No, pero a ver, espérame. Éxito también vienen cuando se vienen, híjole, los golpes duros. Sí. Y ahorita tú me vas a hablar de eso también porque eso es bien interesante y es algo que yo te quiero consultar. Claro que sí. Nada más me gustaría, y tú que vives en Miami, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Miami? Ya tengo años, ya, bueno, de entrar y salir llevo nueve años ya, pero ya realmente mi residencia es aquí en Miami. Wow. ¿Cuánto tiempo tienes ya con el tema de la residencia y todo esto? Pues ya tengo dos años siendo residente absoluto de Estados Unidos y ya en un par de años más podré ser ciudadano si la vida quiere. Creo que hasta menos tiempo, creo que en unos seis meses ya podría aplicar para la ciudadanía, entonces estoy muy contento. Ay, qué emoción, qué emoción, de verdad. Es parte de otro éxito, como decía mi querido Adrián, ¿no? O sea, ya estás aquí en Estados Unidos, bueno, ok, o sea, no es nada más llegar a Estados Unidos, o sea, ¿qué es lo que sigue? Y aquí, bueno, obviamente todos empezamos con la residencia, después nos vamos con la ciudadanía, y bueno. Oye, antes de continuar con nuestra conversación, déjenme comentarles que Mexicanos en Miami es una plataforma impresionante de mexicanos. En Estados Unidos tiene una alianza en este momento con NASCAR, donde el piloto mexicano Daniel Suárez participará en esta serie de automovilismo número uno en Estados Unidos, que se realizará el 22 de marzo en Homestead, Miami. ¿Ha sido? ¿Ha sido, Pedro? Fíjate que no, pero me gustaría mucho, me gustaría mucho. La verdad está muy padre, sí, llévate unos tapones, porque si no estás, para los oídos, porque si no estás acostumbrada. Claro, para lo de los autos, me imagino. Uf, pero bueno, es una experiencia maravillosa. Y bueno, Mexicanos en Miami ofrece boletos gratis para ir a las carreras, y pueden también conocer al piloto en persona y tener una experiencia única, cortesía de Mexicanos en Miami. ¿Y qué crees? ¿Qué? Coca-Cola. Ay, Coca-Cola, Coca-Cola. Híjole, al rato voy a cobrar. Oye, sí, ya patrocinio, patrocinio, please. Sí, entren al enlace de Nascar Mexicanos en Miami, completen el formulario y recibirán un e-mail con las instrucciones para recoger los boletos el día del evento. No se pierdan de verdad esta oportunidad para experimentar la emoción. Oigan, ¿y se acuerdan que la semana pasada hablamos de Miami Film Festival? ¿Te gusta a ti Miami Film Festival? Sí, me encanta. ¿Te gusta el cine? Me encanta el cine, soy cinéfilo de corazón. Y he estado en los festivales de Miami y me encanta, me encanta, para empezar, cómo es que presentan a los actores, a los directores, el trato que le dan. Es arte, pero también es glamour, también es, son noches mágicas en las noches del Miami Film Festival. No, te amo también, ya, ya, o sea, otra cosa más para amarte, te lo juro, de verdad, o sea, tienes todo, todo. Gracias. Este, ¿se acuerdan que la semana pasada entrevisté a la protagonista de Conejo, que estuvo buenísima la entrevista? Y bueno, pues fui, fui a ver la película el domingo, abrieron otra función, era las seis de la tarde, abrieron otra función a las nueve de la noche. ¡Ay, qué maravilla! Sí. Me encantó, me encantó, este, estuvo buenísima, y ahí conocí a mucha gente, porque ese es el chiste, ¿no? Claro. Y de ahí va saliendo otra cosa, otra cosa, y conocí a la directora de, bueno, a la creadora de un documental que está nominado en Sundance, en paz, estuvo en Sundance, y se va a presentar este jueves y este domingo, es un documental que se llama Once Upon a Time in Venezuela, y está de cañoncísimo, o sea, tenemos que ir. Es que ahora me encanta, porque la magia de los documentales, que quizá antes existían, pero obviamente ahora tienen como un espacio más grande, tenemos más acceso a los documentales, y de verdad que me he visto un par demasiado buenos, demasiado, me impactó mucho el de Gabriel Fernández, el niño, el niño asesinado por sus padres, que está en Netflix, y la verdad es que me dejó un, o sea, está tan buena la investigación que hace la persona que hizo el documental, que te deja con, o sea, te amarra en la historia desde el principio, aunque evidentemente es algo bien duro y bien fuerte de, pues, de ver y de saber qué sucedió en realidad, pero es excelente el documental. Excelente, y bueno, y de esos hay muchos, muchas películas, muchas muestras, y es lo que les digo, o sea, te transportas a otro país, pero no nada más es que te transportes al país, sino que conoces cómo viven localmente, o sea, si quieres conocer, haz de cuenta el pueblo más recóndito de Rusia, de verdad, hay muchísimas películas donde filman ahí, o dan la animación como si fuera en ese lugar, conoce, o sea, el idioma, la gente, cómo piensan, de verdad que es una maravilla, ¿verdad? Sí, claro, total. ¿Has ido al cine solo? Muchas veces. Entonces, fíjate, fíjate que yo en México, yo en México, en México, cuando, cuando, cuando tenía un espacio de tiempo, siempre, si no había con quién ir, yo me iba solo, y me metía ahí fácilmente, aunque no tuviera ni para las palomitas, yo decía, me voy a meter al cine, no importa, en ese momento de escuela, que uno tiene exactamente para el metro y para llegar a la escuela, yo decía, tengo para entrar al cine, me voy, me iba para el cine, y es algo que me encanta, el cine, sí, soy, soy, te digo, soy cinemaniaco de corazón, de corazón. ¿Te llegaste, llegaste a ir a la Cineteca Nacional? Claro, por supuesto, me encanta el cine de arte, el cine de arte, uno de mis, bueno, mi director favorito español es, es sin duda Almodóvar, me sé toda la filmografía, y me encantaría algún día trabajar con él, ojalá que la vida me lo permita, aunque sea, este, no sé, salir ahí de Árbol 35, pero algo. No, hombre, ya, piénsalo y decrétalo, vas a ver que sí, o sea, todo es posible, porque ahorita, o sea, tú nos estás enseñando y nos estás diciendo, sí, todo es posible. Todo es posible. Y bueno, como les digo, estamos ahorita con Fedro, me gustaría preguntarte, Fedro, Bueno, antes que nada, acabamos de escuchar esta canción. Sí. Esta canción, Aquí Estoy Yo, está nominada ahorita a los Premios Padrísimo, que es una revista maravillosa con la que me gané un premio GLAAD en el 2010 por una entrevista increíble que me hicieron. Y la verdad es que ganarse un premio GLAAD a nivel internacional es una cosa muy padre, porque tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con la inclusión en ese momento de una persona gay en un reality show, porque no había. Ahora ya todo mundo salió del clóset y todo, para todo mundo es muy natural y esa era la idea, esa era el objetivo de muchos de nosotros, que se nos viera con más naturalidad como debería de ser. En ese momento, en el 2010, me hacen una entrevista sobre mi historia, sobre mis padres, sobre lo que pasé. Mis padres son adorables, pero obviamente no nacieron con un manual de cómo aceptar y asimilar que tienen un hijo gay. Y toda esa historia fue obviamente documentada y nos ganamos el premio ese año. Y la revista este año, a 10 años de esa entrevista, el festejo fue darme un reportaje dentro de la revista y me nominaron con esta canción que es composición de Samo, el ex Camila, que ahora tiene su carrera solista y que tengo la fortuna de haber cantado con él hace unos meses en algunos conciertos en México y fue algo mágico, fue algo que me quedó en el corazón, pero aparte porque somos amigos de algunos años y esta canción en particular es una canción retro disco. Nos basamos mucho en el arreglo, en el arreglo onda Donna Summer, onda todo esto, pero traído al 2019 porque es una canción que el año pasado fue nominada, así es que bueno, muy contento con esto. Ojalá que gane. Y eso, no, claro que sí, y eso es la canción de la que hablamos. Pero ahorita viene Fedro a presentarnos su nuevo material y vamos a escuchar algo de esto. ¿Qué te parece? Claro que sí. Íntimo. Vamos a escuchar esta canción que me encanta, es un clásico. Regresamos aquí en Vive Miami. Gracias. 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 Vilo, un productor mexicano espectacular, DJ espectacular también, y él hizo la producción de estos tres, estos tres temas, que es la misma canción, Quítame Ese Hombre, en sus tres versiones. Me encantaron todas las versiones, están maravillosas. Muchas gracias. Me fascinaron. Oye, estamos hablando, vienes del teatro, y bueno, obviamente que lo que decíamos, eso habla excelente de ti. Cuéntame tu experiencia, por ejemplo, en la obra Vaselina. Vaselina fue padrísimo, porque yo creo que todo mundo, en México sobre todo, hay una cultura de Vaselina muy grande, porque es como la obra que todo mundo hace en la escuela, porque la maestra del colegio dice, yo vi la película de Olivia Newton-John y John Travolta, y yo quiero que mis alumnos, a mí me fascina esa película, y yo no solamente por ser mexicano, creo que es una película que es igual una cosa que todo mundo ha visto en el mundo, y evidentemente, cuando uno está en el teatro, uno quisiera hacer ese montaje, y yo recuerdo que cuando estaba bien adolescente, de 14 años, tenía una cómplice que era mi tía Marta y mi tía Ofelia, y ellas siempre me impulsaron, porque en ese momento mis padres estaban reacios a que yo me dedicara al teatro y todo este rollo, y por qué no me empiezan a llevar a audiciones. Y me quedo en la compañía de Angélica Vale y Angélica María, para hacer primeramente Cenicienta, una historia de amor. Y de ahí, después de Cenicienta, vino Vaselina, donde yo tenía la oportunidad de hacer Memo, un personaje de los Thunderbirds, de los amigos de Danny Zuko, y también así el personaje del Ángel, el Ángel de Frenchy, que cantaba entonces, ¡Vuelve a la escuela! Y todo eso, entonces era muy divertido, porque Angélica era Sandy, Angélica Vale, que al final ella fue mi madrina. Sergio Catalán era Danny Zuko, Angélica Vale era Sandy, y éramos puros actores que en la actualidad, pues hay gente bien dura en el teatro musical, que igual no tienen nombres, que todo mundo conoce, pero que son gente extraordinaria, y que se han dedicado por más de 15, 20 años a los musicales. Y todos hemos salido de esas grandes escuelas, porque Angélica Ortiz, en paz descanse, la abuela de Angélica Vale, fue una de las grandes del teatro, y que impulsó a muchísimas generaciones de actores de comedia musical. Y de ahí, de Vaselina, pues tanta gente que ha salido de Vaselina. Lola Cortés, todos los timbiriches. ¿Cuántos no hemos hecho Vaselina en México? Demasiados. Bueno, o sea, en mi casa, en la escuela, allá afuera nos está escuchando mi prima, que por supuesto, o sea, montaron para... ¿Cuántas navidades no bailamos Vaselina? ¿Cuántas bailas? ¿Iremos juntos? Oye, y bueno, obviamente, todas las obras han sido maravillosas. Oye, Jesucristo, súper estrella. Eso fue una experiencia maravillosa, porque los directores eran la gente de Londres, que es gente todavía más educada y más disciplinada, con las partituras musicales, no podía haber errores. Este musical tiene una leyenda. En todo el mundo se le conoce como el musical de las gargantas rotas. ¿Sabes por qué? Porque dicen que este musical, los actores tienen que ser como... como tienen que tener cambios. O sea, no puede un solo actor hacer una temporada completa, porque es tan demandante como cantantes esa partitura, que es imposible que un actor que tiene, por ejemplo, un actor que es tenor ligero dentro de Jesucristo, no pueda hacer esa partitura durante un año, porque su voz se cansaría. Es demasiado trabajo vocal. Y por lo mismo, imagínate la grandiosidad, lo grandioso que es Jesucristo, súper estrella. Es una partitura única, y son cantantes, pues, de verdad, que extraordinarios. Es que, ¿sabes qué? Estaba viendo el tono de tu voz. O sea, eres de las pocas personas, me imagino, que le dan muy... a la parte alta, ¿no? Sí, mi voz es muy aguda de siempre, de toda la vida. Y la verdad es que yo puedo hacer la voz incluso muy femenina. Me salen tracks de mujer muy fácilmente. Y creo que esa es la parte también de toda esta androginia que he manejado en mi carrera y que ha sido parte de que la gente que me sigue le guste, que soy una artista diferente. De hecho, encontré mi contraparte hace poquito y tengo un concepto con ella que se llama Karen Martello, una chava venezolana que canta como hombre. Y hacemos un concepto que se llama Inversus. Y ella canta todo lo de los grandes cantantes y yo canto todo lo de las grandes cantantes. Y hacemos duetos maravillosos, que de hecho en el disco íntimo grabé con ella el tema Tan Solo Tú, que es original de Franco De Vita y Alejandra Guzmán. Y hacemos esta versión donde yo hago la parte de Alejandra Guzmán y ella la parte de Franco De Vita. Solo tú. Tan Solo tú. Tan Solo tú. Oye, que increíble. Sí, te encantaría. Y es que, ¿sabes qué? Y eso es lo que yo digo. O sea, en la música detrás de una, una sola canción, hay todo un mundo. Para llegar a esa canción, ¿cuánta gente puede participar? O sea. Híjole, pues es que mira, este disco en particular lo hice con varios productores y la verdad es que todos han sido extraordinarios, pero juntar 14 temas durante un año, producirlos. Hay gente bien, 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 bien padre en la producción de estos temas. Está, por ejemplo, Mike Hernández, que es el pianista de Jessie and Joy, que se aventó a hacer prácticamente la mayoría de los pianos de las baladas y las cuerdas de este álbum. Está César Vilo en la parte electrónica. Está DJ Luján, que es otro DJ importante que hace hacer el amor con otro de Alejandra Guzmán. Está Silverio Lozada, que me hizo el favor de hacer mastering en algunos de los temas como Amor Foda, el de Bad Bunny. En fin, una gama de personajes muy importantes en la industria musical que se sumaron a este proyecto en particular y al ser puros covers, también buscar los derechos de los 13 tracks y que estuvieran listos para poder lanzar este álbum. Fue un trabajo muy férreo, pero también muy bonito, porque al final todo se dio a la primera. Todos los artistas, incluso me estoy adelantando quizá contar, pero hay la posibilidad de grabar con Rudy Lascala el tema original que yo grabé de él, que se llama ¿Por qué será?, que es este cantante emblemático de los años 80s que tenía también una voz como muy feminoide y le gustó mucho mi versión y es posible, ojalá, que se dé el hacer después una colaboración con este tema. Porque aparte tienes un tono de voz lindo, o sea, aparte de lo alto o lo agudo, no sé cómo, es un tono diferente. Qué bonito. Y sí, de verdad, o sea, a mí me encanta. ¿No te gustaría en un futuro ser productor de una obra de teatro? Ya lo fui, lo hice aquí en Miami. Hice precisamente el remake de Jesucristo Superestrella y lo presenté aquí hace cuatro años, pero me fue muy complicado, Yuli, porque el teatro en Miami todavía está en pañales y me costó muchísimo trabajo tener una compañía de 20 actores y que todas las personas que me rodeaban fueran las ideales, tanto para la parte musical, todo me costó mucho trabajo, pero lo que me da orgullo es que toda la gente que logré juntar, la mayoría está trabajando, la mayoría están en televisión, están haciendo música, fueron funciones muy bendecidas. Yo creo que porque está Jesucristo metido también en este tema de Jesucristo el musical, que así se nombró aquí en Miami, Jesucristo el musical. Y la verdad es que fue una experiencia muy difícil para mí, porque incluso económicamente, tú sabes que aquí las temporadas duran máximo dos, tres semanas, no las puedes alargar más. Y menos con una compañía de 20 personas, era muy complicado. Pero la verdad no me arrepiento, me gustaría producir quizá en alguna otra ciudad o algún otro país donde tenga más fuerza el teatro, pero sí me gustaría. Oye, y ahorita, bueno, obviamente aquí en Íntimo y hablando del teatro, esta obra de mentiras. Me encanta, me fascina. Bueno, de hecho, la mayor parte de las actrices que han participado de este musical son mis compañeras, nos conocemos. Hay una Marta Fernanda, que es como mi hermana, que empezamos la carrera al mismo tiempo y que ella fue de las principales. Recientemente es que salió después de 10 años de temporada. Tú has visto que un musical dure máximo, un musical exitoso dura máximo tres años, dos años. Este ha durado más de 10 años. Es una maravilla. Máximo, lo máximo. Porque están agarrando la música icónica de estas grandes cantantes, Lupita D'Alessio Yuri, Dulce, Daniela Romo. También aquí grabé a Daniela Romo. Sí, es lo que estoy viendo también. Abuso, abuso. Y la verdad es que es un musical espectacular. Y ahora incluso están haciendo una versión que espero que me inviten si están mirando este video live. Están haciendo mentidrags. Una versión drag de mentiras con hombres vestidos de mujer y todo genial. Y me encantaría participar porque como es una obra muy femenina, los hombres no podíamos participar, hombre. Porque había un solo hombre y tenía que ser el galanazo y tenía que tener otras características porque hay que reconocer cuando uno no entra en un personaje. Yo no entraba en ese personaje. Pero ahora que están mentidrags, han escogido a cuatro actores. Oye, qué increíble. Y ha tenido muchísimo éxito. Solamente es una corta temporada. Creo que iban a ser cuatro funciones. Pero se extendieron porque... Porque es como prueba. Luego muchas veces lo hacen así. Pero se extendieron. Se extendieron porque les fue espectacular. Evidentemente el mundo se ha abierto. Y México sobre todo me da mucho gusto porque mira que la vimos negra al principio. Yo recuerdo cuando yo empecé me decían, si tú no te creas un personaje que no tenga que ver con lo gay, olvídate que aquí jamás la vas a pegar. Y mira, vine a triunfar en otro país para después regresar a mi tierra y ser reconocido. O sea, eso está cool. Eso me gusta. Pero me costó mucho trabajo. Y eso, eso, escuchen. Eso es parte del éxito. O sea, el éxito no nada más es que quiero cumplir mi meta y la siguiente meta. O sea, es... Tengo que pasar por cosas duras para... A mí me cerraron la puerta en cantidad de veces. Incluso te digo, yo llegué a una audición una vez en México y como yo venía de hacer Rent, un personaje travesti y un personaje gay aparte del personaje travesti. Fue algo genial. Pero cuando llegué a esa casting dijeron, es que no hay personajes gays en la obra. Le digo, pues es que yo no vine por un personaje gay, yo soy un actor. El que haya hecho un personaje gay o sea gay en la vida no significa que yo no pueda ser otro tipo de personajes. Se cayó la boca y me quedé en el musical. ¡Guau! Pero fue fuerte porque enfrentarte, tener que enfrentarte y hablar con la fuerza necesaria porque quizá otra persona se hubiera amedrentado y hubiera dicho, ay, pues me voy entonces, ¿no? Todo triste y a mi casa y con una puerta cerrada más. No, hay que hablar, hay que luchar por los derechos porque tomando otro tema aparte de este, me encanta, por ejemplo, que la mujer se ha empoderado y dijeron basta ya en México y se unieron este fin de semana pasado para levantar la voz contra los feminicidios, todo este rollo porque las mujeres también han sido muy vejadas y muy echadas al lado, sobre todo en Latinoamérica. Los países latinos han tenido a la mujer a veces muy apartada. Por eso me encanta ver mujeres como tú que están al frente de un programa de radio que no necesitas ningún hombre en este momento y porque no es una lucha de hombres con mujeres. Es una situación de justicia porque una mujer es tan capaz para cualquier cosa como cualquier hombre. No hay una separación. Nosotros la hemos hecho. Así es. Oye, pláticame. ¿Vas a dar un concierto? Sí, voy de gira. El 4 de abril voy a estar en Phoenix, Arizona. Voy a hacer la gira del Club Papi que es muy grande. Voy a hacer Los Ángeles, Long Beach y Phoenix. En Phoenix voy a compartir escenario con Maribel Guardia. En Los Ángeles voy a compartir escenario con Gloria Trevi y en Long Beach con Natalia Jiménez. ¡Guau! Así es que no se pierdan su gira, por favor. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos comprar boletos? Todo es, bueno, estos eventos son masivos obviamente para la gente. Cada ciudad tienen que ir a ver. Toda la información está en mis redes sociales. Todo es arroba Fedro Music. Síganme en Instagram, Facebook, TikTok y todos lados. Arroba Fedro Music. Oye, Fedro, pues muchísimas gracias. Ya nos tenemos que ir a cabo rapidísimo. Podemos hacer 20 programas más y vamos a hacerlos. Gracias, mi vida. Oye, muchísimas gracias. Te amo. Te voy a seguir. O sea, ya soy tu fan. O sea, ya tu música me encantó. Gracias, amor. Este nuevo material. Y muchas felicidades. Gracias, Julie. Todo el éxito del mundo. Y pues nos vamos a ver muy pronto porque vivimos muy cerquita. Claro que sí. Oigan, y pues gracias, gracias, gracias. Se despide de ustedes. Julie García. Terminamos nuestra transmisión de Vive Miami. No se olviden de nuestras redes sociales y tampoco se olviden de ser felices y amar mucho. Estamos ya en un mundo de amor, luz y risa. El tiempo ha llegado. Hagamos que suceda. Sadguru. Hasta la vista. Oiga, vamos a escuchar algo de Fedro. Es tan solo tú, ¿verdad? Sí. Vámonos, chicos. Muchas gracias. Los amo. Chau, chau.